Buscando en el valor de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Volver la vista atrás es bueno a veces, mirar hacia adelante es vivir sin temor. Vive siempre con ilusión, después de un día triste nace otro mejor. Porque todo llega a su fin, después de un día triste nace otro feliz. Me han disbado a ponerme un labial mucho más oscuro. Llevaba un montón de tiempo poniéndome uno, el mismo, el mismo, el mismo, todos los días. Y digo, pues no, vamos a cambiar. Y me he puesto este ahí, tirando ahí fuertote, que es el Bumpit Up de Wet n Wild. Os quería decir eso. Luego, os cuento, me he vuelto a teñir toda esta zona, ¿vale? Ya sabéis, estoy muy vaga, no tengo ganas de teñirme todo, ¿no? Tardo 10 minutos. Y solamente me he echado el agua oxigenada, la mitad que me quedaba y el tinte. Pero me empezaba a asustar un poco, porque se veía como muy oscuro. De hecho, creo que ha quedado un poquito más oscuro, no sé. Yo me lo veo así. Y bueno, pero me gusta. Por lo menos, he quitado las raíces que ya tenía unas cuantas. Porque vamos, me crece muchísimo el pelo. Bueno, pues eso por un lado. Luego, os quería contar también otra cosita. Resulta, ven que te lo cuento. Ven. Resulta que esta mañana, llevaba, hacía unos días, que el peso de pesarme yo misma, se me habían acabado las pilas. Y me he acordado que las pilas del peso, este chiquitito de aquí de la cocina, son las mismas. Y digo, mira, pues hoy que tengo un poquito de tiempo y tal, digo, la cambio, pongo esta que la uso menos. Y pongo las pilas. Aunque yo, en serio, no sé. Para mí, que me veía más gorda. Pues, ¿cuál ha sido mi sorpresa? Llevo, espera, es que os lo tengo que contar todo, si no, no vale. Llevo tres días sin salir, ¿vale? He tenido un jaquecón de estos de los que hacía milenes de años que no tenía. Y me he dedicado a haceros bastantes recetitas, de las cuales ya he subido la de recetas y trucos, si no me equivoco. Os he subido el redondito relleno de salchichas y os tengo otros cuantitos preparados. Bueno, pues, yo soy como mi familia. Mira, ya nos podemos estar muriendo, que las ganas de comer no se nos quitan ni a reventar. Yo he estado con unas jaquecas de muerte, malísima, y no he parado de ir a la nevera, señores y señoras, y a comer y a comer y a comer todos estos días. Y digo, mira, le voy a cambiar la pila al peso, ven, le voy a cambiar la pila al peso, digo, y me voy a llevar el mayor susto de mi vida. Pues resulta que yo andaba, ya lo sabéis, que soy muy chiquitita, ¿verdad Alicia? Que ella ha ido a la tienda a verme. Por cierto, que no estoy yendo a la tienda ya. Pues como os iba diciendo, tengo un cabreo ahora mismo, madre mía la bronca que le he hecho a mi marido. Digo, pero chico que estoy grabando, pero ¿por qué no me llama a casa? Claro, es que le he dicho que iba a salir, por eso estoy así de esta guisa. Pero, joder, que rabia me ha dado. Ahora tengo que editar. Porque no voy a empezar desde el principio. Que me da mucho coraje. Bueno, pues como iba diciendo. Que todos estos días que he estado mala, que tal, que he estado comiendo con una nervumena. Las cosas como son. Resulta, ah bueno, os estaba diciendo, joder, es que me pierdo, coño. Os estaba diciendo, que rondaba casi los 60 kilos. Pues me he ido a pesar y peso 58 y algo, y poco. No llega a 58 y medio. O sea, que he estado en casa comiendo un montón. Eh, es lo que tiene el aburrimiento. Grabando bastantes vídeos, que es de lo que más me alegro, ¿no? Porque he tenido mucho tiempo para grabaros vídeos. Eh, he adelgazado algo más de kilo y medio. No sé cómo. La verdad que yo esta mañana cuando me he pesado, me he quedado flipa. Espero que el peso esté bien. Iré ahora mirando y controlando, porque no lo sé. Y bueno, pues eso. Que pone aquí, es que tengo aquí mi chuleta. Porque si no, no me acuerdo de las cosas que os tengo que decir. Pues eso. Que me he pesado y cuál ha sido mi sorpresa. Kilo y medio. He adelgazado. Así, por lajero. Más. Bueno, os voy a recomendar un canalito que se me ha suscrito hace poquito. He estado mirando sus vídeos. Y me gusta. Uy. Es una chica muy jovencita que tienes dos hijos, tres. No sé. No lo sé. Monísima ella de la muerte. Muy maja. Y su canal, si no me equivoco, de todas maneras, os dejo el link abajo. Mamá tatuada. Mamá tatuada. Uy, mamá tatuada. Dale. Joder. Es que la mamá tatuada esta te sale en todos los vídeos. Eh, perdón. No, a esta mujer no. Lo que pasa es que he oído hablar de ella. Mamá encantada. Es que claro, encantada, tatuada. Se me ha ido helada. Bueno, pues, mamá encantada. Me parece que es. De todas formas, ya os digo que os dejaré el link. Y sí, tienes que salir en los vídeos, bonita. Que eres muy guapa. Es muy jovencita. Y ya digo, no sé si tiene dos o tres niños. Perdóname. Mira que he estado mirando tus vídeos. Pero, hija. Yo y mi memoria. O mi memoria y yo. El burro adelante. Eh, bueno. Quiero mandar un saludo. A una persona que me sigue o me seguía. No sé si ya. Me seguirá. Que, bueno. Has desaparecido de los mundos. Rosa María. Tú ya sabes quién eres. Me sigues desde el primer vídeo. Y ya te dije una vez que no me... No quería quedarme sin tus comentarios. Así que. Si andas todavía por aquí. Manifiéstate. ¿Vale? Dime algo. Aunque sean clave. O por privado. O esas cosas que se hacen, ¿no? Digo yo, di algo con... Madre mía. Otra cosita. Os quiero decir. Tengo aquí hoy para hacerme... Habrá mucha gente que diga... Madre mía, qué asco. Madre mía. Pero a mí me encantan. Tengo aquí dos zarajitos. ¿Vale? Para hacérmelos. ¿Queréis la receta? Pues me lo decís. Con que me lo diga uno, ya tengo bastante. Pues aquí tengo la recetita. O sea, la... Se me está haciendo la boca agua. Es que a mí me encantan. Zarajos. Yo tengo mi forma de hacerlos. Me vuelven loca. Y no necesito ni freidora... Ni ostris fritas. Más. Bueno. Ya os he contado todo esto. Ah, otra cosita que os quiero decir también... Es que si queréis también otra recetita... Porque yo sé que hay mucha gente que me sigue solo por las recetas. Y otra gente me sigue por mi cuerpo. Es cultural. Bueno. Os quiero hacer una receta de cupcakes... Pero en microondas. ¿Lo flipáis? ¿O no lo flipáis? ¿Eh? Así adornadito... En un minuto. Bueno... Válgame... Eh... Bueno. Ese. Es decir... No me acuerdo si os echo ya el bizcocho a la taza. No me acuerdo. Las que me seguís de tiempo... Decídmelo. Si no... También. Os lo hago. Eh... Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Es cortito. Pero es que... En serio os tenía que decir... Lo del peso. Me he quedado flipada. Después de tres días... Atracándome. Porque... Ni he salido a la compra ni nada. Pero oye. Yo sabéis... Que siempre tengo ahí reservas. Y digo... No sé. ¿Qué me está pasando a mí en mi body? ¿Estará cambiándome el metabolismo a mí a la BG viruela ya? No lo sé. Es raro, ¿eh? Es raro. Kilo y medio... A ver... He estado... He estado pasando mucho... Con el tema de las goteras... Eh... De la electricidad... Y sí señoras... Se me rompió también el termo. No hay dos sin tres. Ni tres sin cuatro. Eh... También ingresaron a mi suegra. Ya está mejor. Es que ha sido un... Mi marido también está malo. O sea... Es que no paran. No paran las cosas. No paran, oiga. No paran. Entonces... Joder. Y digo yo que a lo mejor el estrés... El tal... Pues todo lo que he tenido... Pues me ha hecho... Perder kilillos. No sé por dónde... Pero los he perdido. ¿Los tenéis vosotras? Porque yo no... Pues nada. Kilo y medio... Pero en serio. He flipado. Pensaba yo... Digo... ¿Eras tú ahora? Si no me pongo y rompo la báscula. Pues no. Me he quedado alucinada. Pero bueno, en fin. Y acordaros... Mamá encantada. Os voy a dejar el link abajo. Echarle un vistazo. Y oye... A la que le guste que la siga. Esto no es cuestión de... Bueno, y que quiero mandar un besito a Alicia... De cómo me la maravillo yo. Y a su marido Miguel. Y a José y a Miguel también. Y a Alicia y a Julio. Y bueno, que más o menos todos los conocéis. Un besazo para todos. Y ya está. Y a ver si me hago el tag este de... Del tiempo pasado. Yo qué sé. Tengo por ahí un par de tags que tengo que hacer. Pero... No me da pa'l basto. Uy, qué fea. ¡Mmm! Ven pa' acá. Madre mía. Pero que llevo aquí ahora en este rato siete minutos... Y esto ya está haciendo gilipolleces. Os aviso. Si un día no me veis por aquí aparecer... Es porque se me ha jodido el móvil. Que últimamente hace cosas muy extrañas. Por cierto, a quien no veo más... Es a mí, Mar. Mar de minutos cotidianos. Si es que todos estos días también he estado viendo series. No he visto vídeos porque estaba tan amarga de la vida... Que no tenía ganas ni de ver vídeos. Y he estado viendo... Series. Me ponía una serie de estas de doce capítulos... Y me los comía en un día. Porque era lo que me apetecía ver. Sin más. Nadie tiene obligación a nada en esta vida. Que os quiero un web y medio. Suscríbete a la campanita. Y todas las cosas que te salgan de los pies. Os quiero muchísimo. De verdad. Ya me decís qué os parece este vídeo.